Hola que tal Fui chico malas pues si Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Uy Uy Que es noche de senso Voy a devorarte y ir a ti Que es noche de senso Y voy a cumplir tus fantasías Que es noche de senso Y voy a devorarte y ir a ti Que es noche de senso Quiero verles a todos en el estadio ¡NiCata! Y voy a devorarte y ir a ti Hoy es noche de senso Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de senso Hoy es noche de senso Juro por lo que esta noche Acércate Yo no escucho nada Dile que Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Acércate ¡Fuerta! Dile que Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Decideme ya ¿Cuándo serás Que tu boca tocará mi boca? So dime ya Si tú me das Quiero sentirte y besarte Mi lengua más tarde Irás A sentirte bien Vamos a pasar a ver Tú no ves que estoy sufriendo Y bien que el tiempo pasa sin poderte Beseemos en la playa Terminemos en la cama Trae las toallas Y bien que el tiempo pasa sin poderte Emplex Vamos a mí A sentirte bien Hoy es noche de senso Voy a devorarte el jardín Hoy es noche de senso Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de senso Este es sencillo El que no brinque esta noche Hoy es noche de senso Se siente orgulloso de ser De Costa Rica ¡Arriba, arriba, 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 Y a mi amigo que grite, huerta, huerta Todos los hombres gritando, huerta, huerta Y todas las mujeres gritando, huerta ¡Gracias por ver el video!